Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo un video que es random o variado, algo así. Bueno, hoy vamos a hacer un video que tenga diferentes cosas. Por ejemplo, vamos a probar unos labiales que me llamaron la atención. ¿Sabes que fui a Lagunasia? Bueno, esa tienda del dólar hay en otros lugares también, pero no lo había visto en el otro. Y cuando fui allí, encontré unos labiales que me llamaron la atención. Que ahorita, espérenme que ahorita les muestro. Son seis labiales. Son estos. En color negro, en color verde, en color celeste, en color amarillo, en color lila y en color beige. Y lo que me gustó es que no son grasosos, sino que son un poco mate los colores. Ok, yo les voy a mostrar. Vienen así. Ok, estos de acá vienen de esta manera. Acá viene el color. Y viene de esta manera, como si fuera un bálsamo, algo así. Y acá les voy a enseñar el color. ¿Ven? Lo que me gusta es que pigmentan muy bien. ¿Ven? Y no es grasoso, es como un labial mate. Y eso es lo que más me llamó la atención, porque yo soy loca labial de mate. Y bueno, como están muy de moda, me gustaron estos. Acá. Este, como pueden ver, es un color lila. Ok, ese está bien bonito. Y lo que más me gustó también fue de que no solamente lo puedes utilizar en los labios. Creo yo que también puedes tal vez utilizarlo. Si es que no utilizas, por ejemplo, negro u otros colores en los labios, puedes hacerlo. Hasta lo puedes utilizar para Halloween. Por ejemplo, miren, acá hay otro color. Que es un color como mi ropa. Es un color muy clarito. Y creo que lo puedo utilizar para otras cosas. Y me gustó ese tomo también. Este es en color amarillo. Viene así. Y lo que me gusta, como ya digo, es medio... Así cuando utilizo los labiales mate, ¿verdad? ¿Ven? Ahí está. Pigmentan muy bien. Eso es lo que me sorprendió de ellos. Que pigmentan bien. Bueno, no hablo tan fuerte porque... Mira, pues está durmiendo. Este es un color celeste. Azul clarito. Vean el color. Verdad que están bonitos. A mí me gustaron. Dije, bueno, se los voy a mostrar. De paso lo haríamos un rato. Este es uno en negro. ¿Ven? Pigmenta. Lo que pasa es que son así, bien cremosos. Así tipo mate. Y están bonitos. Ahora, el último color es el verde. Es el último que nos queda. Ok, ahí está. Los cuatro, los seis tonos. Yo creo que para utilizarlo así como para una ocasión para Halloween o algo así. O si es que eres una chica más atrevida, también lo puedes utilizar. Pero yo decidí utilizarlo como para, no sé, hasta en los niños tal vez lo puedes utilizar. Pero me pareció bonito estos de aquí. Ahorita les voy a enseñar. A ver, déjenme verles. Ahí está. Estos son los seis tonos. Y a mí me gustaron como quedó. Los colores están muy buenos. Y, bueno, ahí está. La verdad que a mí sí me gustaron. Si a ustedes no les gustó o no, sí o no. Pero a mí sí me gustó estos de acá. La verdad que sí están bonitos. Ya dejamos los labiales por un lado. Esto. Después ya los voy a utilizar para otra cosa. Bueno, lo que me gustó cuando fui a otro tindo de dólar. Fue este de acá. Y agarré estos cositas para hacer unos aretes. Bueno, no son para hacer aretes, pero lo podías utilizar para lo que tú quieras. Algunos lo utilizan para hacer diagueritos. Pero a mí me gustó para hacer unos aretes. Y vamos a comenzar con este mini tutorial. Bien, ok, vamos a comenzar con estos. Vamos a comenzar con estos. ¡Mira! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, son estos dos tonos Uno más claro que el otro Y yo les voy a mostrar Este es como un tono medio naranjita Y se ve muy bonito Porque a mí me encantan los tonos naranjas Con decirle Este color está hermoso Ahí se nota el color Está bien bonito el color Así que estoy loca por probarlo todavía en los labios Este otro se llama Bueno, es el Plum Crazy Vamos a... ¡Wow! Están bien bonitos los colores Son estos dos tonos Ahí se aprecia mucho mejor los colores Como pueden verlo Este es como un tono más piel Pero tiene como que más naranjita Ahí se puede captar mejor Ahorita no está seco Porque siempre los labiales lucen así Pero cuando están secos Se ve un poquito diferente Tal vez un poquito más oscuro O un poquito más claro Y bueno, en este caso Así son los labiales Estos son los dos tonos Que me mandó Gerard Están bonitos estos dos Bueno, chicas La otra Bueno, ya la última Prácticamente es esta Caja Es una caja maletín Esta de acá Y bueno, yo se los voy a mostrar Más detalladamente Ahorita lo voy a poner en una mesita Para que ustedes lo puedan ver mejor Y sepan de las cositas Que hay aquí dentro Porque si pesa Y vamos a enseñar Esta es la maleta Como pueden ver Es grande Y es pesada también Acá tiene cosas muy útiles Prácticamente O necesarias Cuando comienzas a maquillarte O algunas cositas ¿Cómo se llama? Que a veces uno necesita tener Y esas cosas que son Sobre ojos Maquillaje Y bueno, yo les voy a mostrar mejor Ok, vamos a abrirla Para esta la voy a poner acá Aquí tiene un espejo Como pueden ver Es un espejo grande Acá me trae una carta Me mandó tres espejos Estos espejitos se ponen así También acá trae Por ejemplo Cosas que son muy útiles Por ejemplo Esponjitas Estos también Que son las esponjitas Para aplicarte polvo O algo así Que sea Borla Creo que dicen borla Y estas son aplicador Ok Aplicadores Y borla Aquí son unas esponjitas Así tipo Tipo quesito Acá también Otros Este Aplicadores Espérenme que los pongo Por acá Acá también Me mandó Unas toallitas Estas toallitas Dicen que Es toallitas húmedas Para bebé Sin alcohol Dos Me mandó dos de ellas Aquí Por ejemplo También me envió Unas toallitas húmedas Limpiadoras Multiuso Sin alcohol Ok Creo que Multiuso Debe de ser Que también Quita lo que es Este Maquillaje Bueno Son tres Acá me trae Otras Este Aplicadores Duo Que bueno Son esponjitas Que la verdad Siento que son Muy muy útiles También Estas Acá Me dio También Tres navajitas Son navajas Son perfiladores A-N-D-L-C Pero yo las conozco Más como navajas Me envió Este Cinco De ellas Estas me dan Un poquito de miedo Al usar Porque hay unas Bueno Esta No está Diferente A ver Déjenme que Abro una Porque hay dos tipos Hay una que tiene Como una barrera Para que no te lastime Y otra Que no tiene nada En este caso Esta creo que Tiene ese protector Pero no sé Me da un poquito De miedo Porque una vez Utilicé así Para la ceja Y me salí cortando Bueno Estas son cinco Esta de acá Es un Quita cutículas Acá Lo que sí me vio Fue bastante De estos De aquí ¿Cómo le llaman? Creo que Pasadores Creo que le dicen Algunas Yo la verdad Me gustan estas Porque Siempre cuando Quieres hacerte algo Y yo que tengo Bastante cabello Me gustan Estos Estos en color negro Como pueden ver acá Tengo bastantes Aquí Acá vienen Treinta Acá vienen Cincuenta Acá Son Un color Marrones Es que tienes El cabello Más clarito Es más preferible Utilizar un ojos claro Para que no nos pase Desapercibido Aquí también me envió Que existe Pegamento Para pestañas Con aplicador Esto de acá Es en negro Aquí Hay tres aplicadores En color negro Aquí en blanco Bueno Bueno en blanco O transparente Esto dice que son A prueba de agua Es cuestión De probarlos Después A prueba de agua Aquí también me envió Lo que es Un desmaquillante Unas toallitas Desmaquillantes Quita esmalte Como pueden ver Este dice que es Aroma de chicle Este dice que es Aroma de durazno Este es de fresa Estos tres De aquí Pueden ver Como pueden ver Son bastantes cosas Este de acá Es un Pinzas Depiladoras Pero sirve muy bien También para poner Lo que son Las pestañas Justizas Este de acá Que me gusta Acá envió También varios Aplicadores Así en esponjita Este es en azul En rosa Y esta es Otra pinza Creo que Este pinza Serviría más Como para poner Las pestañas Aunque también Es depiladora Y esta también Es depiladora Pero esta es En otro tipo De esa me envió Dos Me la tengo De sobra Y acá Me envió También Pegamento De pestaña A prueba De agua En negro Parecido Al de Al de Duo Algo así Creo que Vamos a probarlo Vamos a verlo Algo así ¿Ven? Es parecido Al de Al de Duo Este es el color Negro Y estos De acá Es en Transparente Supongo Sí Transparente Bueno yo le veo Bien parecido Al de Duo Yo le veo Más parecido Y Estos de acá Todos los que están acá No sé si se lo voy a alcanzar A ver Cuántas que están acá Son pestañas Ups Pestañas 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 Me envió De un modelo Me envió Tres Tres De cada modelo Un poco dicho Son varios Modelos Como pueden ver ahí Acá otro tipo De pestañas Son bastantes Pestañas La verdad Son bastantes Tienen sus números Incluso Acá tengo pestañas Hasta para el otro año Creo yo Vamos a enseñar Vamos a sacar Una por una Para que ustedes puedan ver Ahí está Ahí está Vean ustedes Hay bastantes Modelos Que Que me envió Este pestaña Acá sale Más o menos El modelo Como se ve Atrás Bueno Bueno Todas son igualitas Pero Bueno Así son las pestañas Son varias Y viene cada una En su cajita Y con su número Y también tiene Este Una página De Facebook Todo eso Para que Puedas buscarla También Y bueno Y aparte También creo que La maleta Te queda Como Recuerdos Miren La maleta Es grande La maleta Y eso sería Todo Son bastantes Cosas Como ya Vieron Son muchísimas Y están Bonitas Ok Cuestión ya De probarlas Ahora Lo que El detalle Es guardarlas Como estaba Bueno 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 chicas Eso sería Todo Espero que Les haya gustado Este video Y si ustedes Quieren un video Así Más Así Como variadito En uno solo Bueno Me gustaría saber Su opinión O Si quisieran Que hicieran más videos De esta manera Yo con gusto Lo hago Y bueno Bueno chicas Eso sería todo Espero que les haya gustado Y si te gustó Pueden agregarle Un dedito arriba Y si no te gustó No hay problema Bueno Nos vemos Hasta la próxima Gracias por verme No te olvides Suscribirte al canal Aquí en la cajita de información Puedes poder encontrar Mis redes sociales Y también Puedes encontrar Mi otro canal De vlog Y bueno Puedes dejar tu petición Aquí abajo Bye 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 bye